¡Iba! ¡Te sientes, espate! ¡Ni caí en el palito, porque ya son dos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Son tres! ¡Si! ¡Ahí cae! ¡Ahí está ya revivo! ¡Mira! ¡Vete para abajo! ¡Ahí le voy a caer al otro lado yo! ¡Está bien para acá! ¡Está bien para acá! ¡Tengo ordenadas marcadas! ¡Estoy aquí! ¡Sí, sí! ¡Aquí está bien! ¡Mira! ¡No está looteado! ¡No está looteado! ¡No está looteado! ¡Ah! ¡Vení un otro! ¡Muy luchas! ¡Ya con brujalita! ¡Viene otro! ¡Va a rematar! ¿Viene otro? ¡Sí, vienen aquí! ¡Movimiento! ¡Estoy esperando! ¡No! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Atrás de ti! ¡Ahí irá! ¡Cordenadas marcadas! ¡Ah, sí, está! ¡Ah, sí, está! ¡Se está moviendo! ¡De el lado! ¡Ahí está recargando su arma! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No nos mandan con él! ¡Se acabó el tiempo! ¡Objetivo no completado! ¡Cuidado! ¡Ve a rematar! ¡Ve a rematar! ¡Ramáselo! ¡Cornado comete! ¡No! Contigo, perdón, me tuve Hay tres ahí donde te mataron en el techo Sí, a mí Te está moviendo Te está moviendo Ua, venga, venga, venga Yo no me dejé, yo voy a... Me voy Sí, es que me voy contigo El enemigo me dispara Porque ahí nos están disparando en el aire A un lado de la tienda Bueno, me disparan Sí, aquí nos están lociados Necesitamos que traer las muestras El enemigo arriba Sí, yo sé Andamos con ver si... Nos hemos contado para la hora Ahora sí vamos a multar ya Tiene una entrega de armamento de caminos Mira, mira Cuidado, activa las paredes Jajaja ¡Jajaja! 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 No manches Jotos Sí Sí ¿Por qué? ¿Qué más bien? Voy a agarrar mi vuelta Aún estás entre los 25 activos en la zona Que me hicieron los mandados los bajos Ataque de racimo aliado el camino Ataque de racimo aliado el camino Ataque de racimo aliado el camino Solo hay hacia arriba rápido agarra el bloque cruzado Atención, ataque aéreo de precisión aliado el camino ¿Donde hay gente? Aquí en el techo Aquí en el techo Tenía un ataque de rojo Y aquí se metió uno Marcando punto Hay no Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Hay tres Hay tres Acá hay otro Acá hay otro Lo maté Equipo aniquilado Buena, buena Buena, buena Viene aquí al caño Y agarra sus armas Puedo agarrar sus armas ¿Qué pasa? Estás perdiendo terreno Está uno arriba En el techo Se está reviviendo Sí, está en el techo Tiren Ah no, no, no No está en el techo No está en el techo Enemigo marcado Mátalos, mátalos No era ese Cuidado Ahí está uno, mira Ahí está, se está poniendo placas Voy, voy, voy Está en la esquina, en la mera esquina En la mera esquina No, ¿qué fue? Ahí está, ahí está, está tú Cuidado, está acampando Vete, se van a matar Sobrevivan, sobrevivan, sobrevivan Ahí está uno, ahí está uno Ya, se caigan Ya, ya no caigamos ahí Hay mucha gente Pues yo quiero pisar más Ay Pero yo no más cuidaba Nos necesitamos en las estaciones de suministros Nada más cuidaba con los cabines Enemigo entrando en el área Vale, Scottie, ahí llevan nueve UAB, enemigo arriba LZXD, hostil, en tu zona Ahí vienen, ¿eh? Ahí vienen, ¿eh? Oh Ahí vienen, ¿eh? Ahí vienen, ¿eh? Ahí vienen, ¿eh? Ahí viene uno Enemigo entrando en el área Ahí va, ahí va Buena ¡Tiene contacto, contacto! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Aquí está fuera! ¡No! 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 ¿Cómo se hizo la balacera, parda?